En conferencia de prensa desde el Parque de Béisbol Francisco I. Madero, los directivos del equipo de los haraperos de Saltillo, Roberto Magdaleno, Gerardo Quesada y el manager Roberto Vizcarra dieron a conocer que la nave verde continuará con su intensa preparación para los últimos partidos de la temporada, así como para el arranque de la post-temporada de la próxima semana, confiando en que cuenta con un equipo vasto para continuar con la competencia. Tanto los directivos como el manager informaron que seguirán con una mentalidad ganadora ante los playoffs, situación que fue considerada como la detonante para el buen paso que mantiene el sarape en este cierre de temporada regular, comentando que se encuentran listos para enfrentar a los toros de Tijuana o a los acereros de Monclova. Además, Gerardo Quesada dijo que pronto se dará a conocer toda la información referente para la venta de boletos en post-temporada, dando a conocer que los precios sufrieron una leve alza en su precio, pero que continuarán siendo accesibles para toda la fanaticada. Por último, los representantes del equipo de los haraperos agradecieron a la afición por todo el apoyo mostrado a lo largo de la temporada, pero especialmente en este último partido ante los tecolotes de los dos laredos, explicando que fue una experiencia para el anecdotario. Con imágenes de Juan Sánchez, informó para RCG Deportes, Gabo Martínez.